El Chapo con Escobar, cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú lo quieras cantar, cuando la vida te ha tratado a patar Y aflora la maldad, cuando no puedes acudir a papá Villa Cash de Warner y Chex de Sony, botellas de mohete y pizza peperoni Bien de Polo, bien de Stoney, sí, pa' los que están abajo, de ahí se sale Del Blabla, cara, Irene, ave, era Todo malo, tranquilo, no dormíneis, me avisáis, eh Tengo sus ojos clavados como un puñal, un puñal Ella se ha sobrado, mi grupo está servido, mira lo que he logrado Comer de lo que digo, cata mi rap, son a regalos para tu serie Otro día que me levanto con la suerte Tengo una semana, pero vivo un drama sin mi música por la mañana Y tengo tantas penas que me cuesta levantar las persianas por si fuera llueve 7-99 es pura esencia, venga, que venga lo que haya de venir Ya lo sabes que si no es contigo no me voy a ir Hoy festejo, Wikicon se ve na' que ya no cargo de track Aquí ya no se ve na' ese bejo Cuando antes me clavo un cuchillo que pagar otra vez los platos El sexto sentido nace del olfato y me huela que quiere encargarme a mi el pato Desde cuando los perros temen al gato Mas hoy esto es eterno 24, 7 high, 90's, dog life Futuro no es viable sin mi gente, ropa sin detergente, boca sin riquelme Un peo chique y negro por tu arrio Ahora miro los problemas de frente, a ver mi futuro no hay que ser un vidente Tengo los ojos en otro como yo, a veces la vida golpea Y juego a golpear yo, pero baby, hoy no Sudores fríos Por el pecho y por la pala me recorren y follar contigo Son cuchillos en la paz Porque no hay money Ni la primera ni la única No voy a mentirte, no hay química Me gustaste porque no te conocía Pero ahora que sé del palo del que vas me ha pasado como con la música Me pide que vuelva y creo que no Los guardas me quieren dentro, pero creo que no Con 24 a las espaldas como Kobe Llego y te mando pa' tu casa como el Kobe La vida es una shorty muy cara y no ¡Suscríbete al canal!